Ella siempre fue la base De mi vida Siempre compartimos todo Sin medida Ella era todo Mi mundo era mi consentida Yo creí cada palabra Creí en sus mentiras Ella se marchó un día De mi lado Solo me dejó una nota Que decía Que ella no podía más Que estaba confundida Que ella no sentía lo mismo Por mí que se iba Ella destrozó mis sueños Apagó mi vida Todo se quedó en promesas Me dijo mentiras Ella me ha dejado solo Con profundo dolor Y yo soy nada sin ella Sin su amor El trono de México Ella se marchó un día De mi lado Solo me dejó una nota Que decía Que ella no podía más Ella me robó mis besos Ella me robó mis besos Y también mi corazón Y yo soy nada sin ella Sin su amor Ella destrozó Ella destrozó mis sueños Y yo soy otra Ella me robó mis sueños Ella me robó mis sueños Y yo soy nada Yo tourExen Gracias por ver el video.